Mucha atención, se maneja una renuncia de Maduro para los próximos días. Los aliados de Maduro, que serían Cuba, Rusia y China, no podrían seguir manteniendo al régimen de Maduro. Rusia está a favor de elecciones y de una salida de Maduro. Las razones ya han sido explicadas. China tiene otros intereses y no quiere pelear con Estados Unidos. Cuba, sin el dinero que se ahorran del petróleo que Maduro aún continúa enviándoles, evadiendo sanciones, no podrían ayudarlo de forma económica. Es por eso que la reunión de Lavrov y Donald Trump en Washington fue concisa, pero también fue secreta. Fuentes de la Casa Blanca dijeron que en el tema de Venezuela se pidió no solo que reconozcan a Guaidó para una transición, sino que Maduro debería renunciar para poder lograr ese objetivo. Pero, ¿qué dice el régimen? El canciller Jorge Riaza indicó que la renuncia de Maduro solo ha estado en la mente de otros gobiernos. Y es en parte cierto, lo ha dicho siempre Estados Unidos y ahora lo ha insinuado Rusia. Pero también es cierto que ha estado como una opción en la mesa en Venezuela. De hecho, el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, pidió al presidente Nicolás Maduro que dimitiera, ofreciendo su propia renuncia en caso de no hacerlo. Nunca ha estado planteado la renuncia de Maduro, ni gobierno derrocado. Eso estaba en la mente de otros gobiernos del mundo, dijo a Riaza desde España. Pero a Riaza le echa la culpa a los medios de comunicación que han logrado convencer a la gente que Maduro es un dictador y está en tráfico. Pero los narcosobrinos son reales. Tarek El Aysami y sus cargos son reales. Hugo Carvajal y las conexiones con el tráfico de Maduro también lo son. El descontento de las filas militares ha crecido a medida que el colapso económico de Venezuela se profundiza, lo que ha llegado hasta que millones de personas migren. Las fuerzas de seguridad han ayudado a varios opositores y a varios soldados que están en contra de Maduro, lo que se supone que podría existir un levantamiento militar en los próximos días. Eso lo sabe Maduro, padrino y también Putin. Por eso es que quieren manejar una renuncia de Maduro, porque debería venir quizás una orden desde Rusia en donde lo convencieran, porque es mejor perder esa batalla y seguir concursando con el PSUV que terminar mal, con una intervención de Estados Unidos o una propia provocación y un golpe interno que dejaría a Rusia y quizás a Estados Unidos fuera de cualquier tipo de arreglo que quisieran hacer. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.